qué tal mis amigos divagando a través del tiempo el dss de los relojes desde la ciudad de méxico te saludo pues mira un oris clásico referencia 7504 caja de 41 milímetros en acero una carátula negra muy especial números arábigos en lumen verde impresionante su lumen dice oris automático 25 joyas y trae calendario al 6 tachí meter al circular alrededor de lo que es la dial la esfera la carátula como lo puedes o le quieras llamar en tu país o tu región un oris 7504 un clásico de oris divagando a través del tiempo el dss de los relojes desde la ciudad de méxico te saludo mira qué bonito reloj su corona oris su movimiento suizo calibre oris 6 33 referencia 7504 aquí está mira y pues dice que es 30 metros waterproof una base eta ahí se alcanza a ver cristal zafiro te voy a hacer un comentario últimamente he tenido varios de este tipo de relojes en este modelo y todos esperan ver el balancín rojo no como muchos o la mayoría de los oris entonces se encuentran con este reloj y dicen no 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 es original porque no trae el balancín el balancín es este el automático es que me quemé con ácido y mira pero bueno el balancín es este si y no siempre no todos los oris traen el balancín rojo y no por ello no son originales este es totalmente auténtico y original hay muchos así incluso cronómetros también cronógrafos que son que no traen el balancín rojo y son originales entonces no te confundas me causa enojo porque un concesionario en méxico que es servicio de oris le mandó fotografías y videos del reloj y me dice no es que ese no es original como no va a ser original ya después se puso a estudiar y dice pero si es original entonces este es un reloj que salió al inicio de los 2000 no es vintage no es viejo vemos aquí su brazalete en caucho en oris ahí está la referencia 4 20 19 ruben oris es una caja de acero cristal doble en zafiro y vagano a través del tiempo el de ss de los relojes te lo presenta entonces ya quedó aclarado no pienses que porque no trae el balancín no es original ahí debes de revisar varias cosas en autentificación por ejemplo te mostré ahí su calibre 6 33 abajo de donde dice oris 25 y aguas suismate y abajo del donde oscila el volante ahí está el quinto de eta si lo abres pues están más visibles las letras vale entonces 100% original además de vagano a través del tiempo comercializa puras piezas originales nada de réplicas ni clones ni casi original ni restaurados ni nada tal cual es lo bonito de una pieza de orología que conserve su originalidad dale like comparte y suscríbete desde la ciudad de méxico pues ya un calorón del nabo estamos a miércoles 5 de junio del 2024 quieres conocer el precio ve a mi grupo de vendo compro cambio ciudad méxico enseguida le pones divagando a través del tiempo y ahí vas a encontrar publicado todos mis relojes incluso estará viendo comunidades de 79 mil usuarios miembros que están en ese grupo con los cuales podrás interactuar en vender comprar cambiar tus piezas saludos cordiales desde la ciudad méxico investido en ese grupo de creo que ya se ha convertido un plan de concierto en el plano de la ciudad de méxico otra vez más si esto no tiene el plan de concierto en el plano de la ciudad de méxico todo el punto es de la ciudad de méxico porque aquí están bien y en la ciudad de méxico Gracias. Gracias.